El libro negro del Ejército Español me parece que es un libro fundamental, es el único ensayo crítico que existe en las Fuerzas Armadas y me parece fundamental que llegue a la ciudadanía porque contiene una serie de datos y de elementos sin los cuales el ciudadano no puede saber que existe un problema dentro de las Fuerzas Armadas que le afecta directamente, que hay centenares de muertos a causa de las negligencias dentro de las Fuerzas Armadas, que hay decenas de miles de millones de euros desperdiciados en material que no se necesita. Es un libro que nadie ha querido escribir porque cualquiera que lo hubiera escrito hubiese significado quedar absolutamente estigmatizado. Yo como denunciante de corrupción, porque al final este libro es una denuncia de corrupción de lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas, te encuentras completamente estigmatizado, te encuentras completamente aislado, pierdes tu puesto de trabajo, pierdes tu vida, pierdes algo más importante que es perder el futuro. Nadie te puede contratar, nadie quiere contratarte, te conviertes en una persona de alguna forma apestada. Creo que somos los últimos apestados del siglo XXI y yo espero que pronto haya una ley que nos proteja integralmente a todos los renunciantes y que todos los que hemos pasado este calvario, este drama, de alguna forma seamos resarcidos por el gobierno y el actual gobierno yo creo que tiene una obligación moral con todos los renunciantes de corrupción. Gracias.